Bienvenidos templarias y templarias a un nuevo vídeo de nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar del aceite esencial de incienso. El aceite esencial de incienso es la destilación al vapor de resina o goma. La historia de este aceite proviene desde la antigüedad. Tanto en la India como en China y en las iglesias occidentales se utilizaba para purificar. En el antiguo Egipto se utilizaban para hacer mascarillas faciales y rejuvenecedoras, cosméticos y perfumes debido a su gran poder activador. Médicamente se utiliza en todo el mundo, como desinfectante y depurativo. Su polaridad es Jan. Ahora vamos a hablar de las propiedades cosméticas. Es antiarrugas, rejuvenecedor, para pieles maduras y secas, regenerador, antiséptico, efecto tonificante y estimulante. Y perfecto para las cicatrices. Ahora vamos a hablar de las propiedades terapéuticas. Es rejuvenecedor y regenerador general del organismo, cicatrizante y antibírico, espectorante y sedante. Ahora vamos a hablar de las propiedades emocionales. Es totalmente adecuado para la meditación, ya que nos va a elevar y purificar la mente. Nos ayuda a cortar con los lazos del pasado, sobre todo con aquellas personas que nos impiden crecer y progresar. Nos une el cuerpo y la mente en una sola energía. Nos da coraje y resolución. Nos ayuda a combatir los estados de pánico y ansiedad. Y es el chakra de corona y raíz. Por último, hablaremos de sus normas de utilización. Para el tratamiento de arquearrugas, utilizaremos 17 mililitros de aceite de avellana para ese masaje facial. Con una gota de esos siguientes aceites esenciales. Intienso, libra y naranja. Además, es un purificador de audio preso. Únicamente tendremos que echar 10 gotas de aceite esencial de impieso en ese difusor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os leo abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal si no lo habéis hecho ya. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvides ponerle esencia a la vida.